¿Andáis buscando un ordenador para todo uso y a un precio realmente competitivo? ¡Comenzamos! Seguimos analizando productos Cresci y sus diferentes modelos de ordenadores. Hoy le toca el turno al modelo Donatello. Vamos a empezar por su empaquetado. Viene en una caja a expositor de cartón, con una ventanita para poder ver el ordenador desde el exterior. Dentro de la misma nos encontramos con documentación variada, el propio ordenador y un protector para adherir a la pantalla. Así evitaremos que se dañe de alguna manera. El Donatello es prácticamente el sucesor del Leonardo, mejorado en muchos aspectos del que se convirtió en uno de los ordenadores de buceo más conocido por todos. El modelo de hoy destaca por su calidad de construcción, su sencillez y su practicidad, todo unido a un precio realmente asequible. Sirve para todo, buceo técnico en modo profundímetro o recreativo como ordenador para siempre, sencillo y prácticamente indestructible. Estéticamente es agradable, muy robusto y como os hemos dicho, cambiaréis de ordenador por aburrimiento, porque son casi eternos. Tenemos unidades en el grupo con 500 inmersiones sin que hayan fallado en absoluto. El único mantenimiento que debéis hacer es cambiar la batería a vosotros mismos y a seguir funcionando. El Donatello poco difiere del resto de sus hermanos de catálogo. La pantalla y la navegación por los menús es la típica de los Cresi. Si habéis usado o tenéis uno ya sabréis a lo que nos referimos. Simpleza, agilidad de transición por menús y muy intuitivo. Vamos a seguir explicándoos un poco los menús, los modos y la propia interfaz. El ordenador se apaga de manera automática para evitar consumo fantasma. Pulsando una vez el botón se encenderá y mostrará el modo ordenador de buceo. Si pulsáis una vez el botón veréis la hora, fecha y día de la semana. El modo reloj básicamente. Pulsando una vez nos iremos al menú de selección de modo. Manteniendo un apretado el botón entraremos en él. Modo aire, nitrox, apnea y profundímetro. Si mantenemos apretado lo seleccionaremos y saldrá al menú anterior. El siguiente menú es el registro de inmersiones. En este caso al ser una unidad sin usar aparece cero. Después el modo dive. Donde podremos seleccionar diferentes opciones. Parada profunda, conservadurismo, etc. Manteniendo apretado el botón central saldremos al menú principal. El menú time es donde podréis poner la fecha y la hora. Y el modo plan es donde podréis saber que tiempo máximo tendréis en diferentes cotas antes de entrar en descompresión. Hasta un máximo de 48 metros. Después el modo PC. Y finalmente el menú de sistema. Donde podréis encontrar el modo para cambiar las unidades métricas e imperiales. El historial donde aparecerá la profundidad máxima alcanzada y las horas de uso del ordenador. Número de serie y versión de ordenador. El poder activar o desactivar la alarma por ascenso rápido. Y por último el borrado total de tejidos para poder seguir usando el ordenador en caso de que lo haya usado un compañero o se haya puesto en error. Esto es muy útil sobre todo en clubs o centros de buceo donde usen varias personas el ordenador. A nivel interno esto es lo que ofrece. Como veis la sencillez es total. Ningún menú extraño o difícil de entender ni de acceder. Su manejo es perfecto. A nivel externo es robusto, bien diseñado, con pantalla muy grande y de muy buen contraste. Dispone de luz manteniendo pulsando el botón brevemente. La batería es sustituible por el usuario como en todos los Cresci. Modelo CR2430, baratas y muy fácil de cambiarla. Está disponible en diferentes colores. Rojo, azul, amarillo, rosa y gris como esta unidad. Todo esto unido a un precio que ronda los 170€ y que buscando bien podréis encontrarlo más barato incluso. Nuestra opinión del Donatello es que sirve para todo. En técnico lo usan compañeros como profundímetro y en recreativo tienes ordenador hasta que te aburras. Todo esto encima con la garantía y trato postventa que te ofrece Cresci, que es sin duda increíblemente bueno. Con esto nos despedimos. No sin antes, recordaros que sin vosotros el canal no tendría sentido. Gracias por suscribiros. Hasta pronto.